También pasando a otro tema, te comento que tuvimos un incidente vial que terminó en jalones, empujones y manotazos. Esto fue muy cerca de la estación del Metro Valderas, ahí tres jóvenes que viajaban en un automóvil, pues se metieron a los carriles confinados del Metrobús, circularon en sentido contrario, luego se subieron al camellón de la avenida Chapultepec y por ahí circularon también durante un buen tramo hasta que fueron detenidos por policías de tránsito, quienes les pidieron sus documentos para levantarles la infracción y mientras los policías se llevaban los documentos, las mujeres decidieron darse a la fuga. Fueron detenidas más adelante y después vino una discusión, jalones, empujones, vaya, finalmente el carro fue llevado al corralón y las mujeres fueron puestas en libertad. Dani, así las cosas durante esta madrugada en las calles de la Ciudad de México. Gracias Memo, cualquier cosa por favor nos la reportas y volvemos contigo al aire. Buenos días. Gracias.